...sorpresa, pero hermoso, viene tu esposa con tus hijos y todos los chicos, esta canción es la que me gusta, eh, 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 que lindo, así, préndalo, 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 Jaime pida el deseo de este año, del próximo año, feliz cumpleaños, Jaime sabes que te aprecio mucho y que te quiero mucho a tu familia, gracias amiga, vamos a ver, ahí va, ahora salimos soplados, mamá, a ver, pide el deseo, pide el deseo, lo que dura la llama, lo que dura la llama, Tengo otra, otra velita, pero que termina de pedir el deseo, ay, no me quiero quemar yo, ya no prende, ya no prende, ahora sí, pediste el deseo, Jaime, lo tiene, lo tiene, listo, pero mejor que morder la torta, que morder la torta, ahí está, ahí está, dice que morder la torta es el segundo deseo, para que se te cumplen los deseos, tienes que morder la torta, nadie te va a empujar, nadie te va a empujar, todos respetamos al presentador, créeme, en serio, Ay, ya, ya, me agarran con todo, en serio, no nadie te va a empujar, en serio, antes de que den las palabras, Karim, Jaime, la esposa de Jaime, unas palabritas para ver, de frente, de frente, Jennifer López, ecuatoriana, así se llama después, en realidad, ven, papi, ven, Jennifer, está bellísimo, gracias. Bueno, que agradecemos mucho, agradecemos a Dios por su vida, y que Dios lo siga prosperando en todo, que lo siga bendiciendo. ¿Qué tal? Otros niños, no, ya cerramos el tiempo. Una niña, una niña, una niña. Una niña, chusa, ahí me pones a pensar. Ahora, si morder la torta, ¿qué necesita? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ella lo pidió. ¿Quiere una niña? Aquí delante de todo el Ecuador, le pregunto, ¿quiere una niña? Ese era tu deseo. Nosotros tenemos dos niños. Si usted pasa los estragos sin ningún problema. ¡Es su cumpleaños, vas a morir! ¡Es su cumpleaños, vas a morir! ¡Es su cumpleaños, vas a morir! DICE QUE ES SU CUMBLEAÑO. QUÉ LAMARLA. MÍA LA CHINA. JAIME. GRACIAS. MUCHAS FELICIDAD. TENGO CLASE EN SEGUIDA. MUCHAS FELICIDAD. ¡Gracias, duende! Oye, ¿dónde está Jaimito? ¿Dónde está Jaimito? Jaimito, Jaimito, vente, vente rápido, vente, vente. ¿Dónde está Jaimito? ¡Ven, ven, ven! ¡Mira esto acá! Yo te escuché cuando tú pediste el deseo y yo te escuché como tú pediste un regalo para tu hijo. ¡Sí, sí! Yo puedo hacer magia. A ver, entonces... Acuérdate que los duendes de Navidad hacemos magia, Jaime. Buenísimo, entonces... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres como regalo de Navidad, Jaimito? Spider-Man. ¿Qué? Spider-Man. Spider-Man. ¿Y cómo me consigo Spider-Man ahora, oye? ¿Qué quieres? Un Spider-Man, ¿seguro? A ver, vamos a hacer una prueba. Todos cierren los ojos. Todos, todos, el público, todos en sus casas, cierren los ojos. Ahorita. Uno, dos y tres. ¡Chazán! ¡Guau, mira! ¡Sí, sí, 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 espero! ¡Guau! 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 No hay de queja, Jaimito. ¡Guau! Siempre, siempre que desees algo con todas las fuerzas de tu corazón, eso se hace realidad en esta Navidad. Y eso es para todos los niños en su casa. Recuérdenlo bien. Te dicen con toda la fuerza de su corazón y con todo el amor del mundo algo y eso se hará Navidad, se hará realidad en esta Navidad. Está más contento. Gracias, bueno, gracias a la producción, gracias Cristian, gracias Chico, gracias a este en mi canal, gracias Karim, gracias Majo, gracias de verdad por esta celebración. No, que sigas cumpliendo muchos años más, que Diosito te bendiga. Amén, amén. Que sigas creciendo como lo estás haciendo, el buen compañero que eres y prospera. Prospera, como te dijo otras cosas. Muchísimas gracias Karim, gracias a todos. Y bueno, vamos a celebrar, están todos invitados, están todos invitados a una comeluna terrible que vamos a hacer más tarde, así que todos están invitados a la producción, a comer, así que si salen también la gente de cámara, todos están invitados.